Música Que rico, Perú Vengan para acá Lo vamos a abrir hoy Es muy hermoso La comunidad peruana La agrupación folclórica Perú Resta Que rico esta feria mía Yo soy de Lima y primera vez que como el frito chiclayano Y la verdad que Mi respeto Si no me conoces mi nombre es Israel Y el día de hoy nos encontramos En el paseo de la reforma universitaria Acá en la ciudad de Córdoba Y le estamos llevando para ustedes un video Muy especial porque el día de hoy Estamos conociendo a la comunidad peruana Que se encuentra acá presentando Todos sus platos típicos Y también bailes típicos A mi fondo está una Una tarima donde se están presentando Todos estos grupos culturales Que te los voy a ir mostrando Y ya vamos a ver un poco el recorrido Por los stands de comida Que trajeron la comunidad de Perú Y como si hubiésemos Hemos ido para Perú Nos encontramos acá en el paseo de la reforma universitaria A mi espalda se encuentra Una agrupación de la comunidad peruana La agrupación folclórica Perú-Retablo Que se acaba de presentar Veamos un poquito de lo que nos presentaron ¡Suscríbete! 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 Bueno, y parte de lo que nos conseguimos acá En el encuentro de la colectividad de Perú Son los stands gastronómicos Vamos a ver qué tal están los stands gastronómicos Aquí estamos en el primer stand Que tiene unas letras maravillosas de Perú Y nos presentan de comida El tamal El arroz chaufa El seco de carne Y tenemos La chicha morada A ver, cuéntanos qué de todo esto Es lo más típico, más típico de Perú Entre todos O lo que más la gente consume en Perú Lo que más se podría consumir en Perú Es el seco de carne El arroz chaufa O bueno, los tamales Cuéntame por lo menos los tamales ¿Qué es lo que se compone el tamal? Porque vemos allí Que está como encerrado en una hoja ¿Pero de qué está hecho el tamal? Básicamente, ¿de qué está hecho? Está hecho de maíz, huevo Y bueno, eso Y de pollo o cerdo Depende de lo que... ¿Qué te parece este tipo de eventos Que está haciendo la comunidad La Municipalidad de Córdoba? Me gustan Son muy lindos los eventos Y sirve para conocer la cultura de otros países Para explorar lo que hay Muchas gracias Viendo los stand que hay Vemos acá otro stand que dice También con la palabra Perú grande Aunque... ¿Vos sos de Perú? Sí Aunque el combinado también lo conozco Como otro plato en Perú, ¿verdad? Sí Un plato salado, ¿no? En realidad el combinado se le dice A todos los platos que tenga En cada restaurante O sea, bien te puede hacer un combinado Del chaufa O un combinado del ceviche Hay distintos tipos de combinados Digamos, en platos en Perú ¿Es según cómo te lo ofrece el restaurante Donde vayas a comprarlo? Ah, porque sí Una vez estuve allá en Perú Y me sirvieron un combinado Que traía algo así como Un poquito de ceviche Traía unos tallarines Traía... Si se consiguió así Por ejemplo, ¿es otro tipo de combinado Que es el combinado de los pideos rojos Que sería de Perú? De toda la gastronomía que tienes Aquí en el stand ¿Qué nos recomendarías hoy? Hoy? O sea, el más rico Que ya venimos hace rato En las fiestas de colectividades El que más salió acá en esta carpa Es el arroz chaufa Si no, luego en los otros stands También tenés lo que más sale Que sería el ceviche Que es lo principal Que un argentino viene a probar Perfecto Y a ver, cuéntame Lo que sí me da curiosidad Es qué es la mazamorra Porque eso es algo Que tampoco es muy conocido En otras... En otros países Por ejemplo El arroz con leche Lo conocemos en muchos países Pero la mazamorra No la conocemos Y yo la estoy viendo acá Creo que es esto Que está aquí, ¿verdad? Sí ¿Y cómo se hace? ¿O qué tiene la mazamorra? Bueno, la mazamorra La mazamorra está hecha Digamos, a partir De lo que sería el maíz morado Después ya se le echa Digamos, una comida Para que le dé más sabor Lo que sería la piña Le pueden echar manzana verde Quindones Y el chuño Cuéntame una cosa ¿Qué te parece a ti Este tipo de actividad Que está organizando La municipalidad de Córdoba? Para mí está bueno Porque se dan a conocer Tinto tipo de platos Que digamos La Argentina no conoce Por ejemplo, como es el evento De colectivados Que sigamos, es el más grande Quizás una vez al año Que ese, por ejemplo Se conocen los platos De distintos países No solamente el de Perú Pero para mí Parece muy bien Porque también te da Una curiosidad De ver qué platos Hay en distintos lados ¿Ustedes también Tienen restaurante O solamente vinieron A participar con comida En el stand? No, no No tenemos restaurante Nos han dicho que abramos Pero no tenemos Vinimos a participar Todos los años Por ejemplo, este Es un stand chico Pero sabemos Sabemos ir en carpas Digamos más grande Ahí sí cocinamos Distinto tipo de comida No solamente el ceviche A ver, cuéntame Qué tenemos acá En este stand Veo que dice Frito, perdón Chiclayano ¿Qué es el frito Chiclayano? El frito Chiclayano Es este De cerdo Que se prepara Se prepara Un día Antes en la noche Se adereza Se adoba Y al siguiente Y recién Va a Se comienza a preparar El proceso a preparar Con leña En olla de barro Y es cerdo Con ají panca Tiene ajo Tiene pimienta Sal a gusto Y se prepara Se sirve Con yuca Con camote Y su ensalada norteña Con dos pedacitos De picante De picante Este es un plato Del norte De Chiclayo Este plato de Chiclayo En Piura Se prepara Con arroz Arroz Chancho Aceituna Un pedacito de tamal Y su café caliente Y su ensalada Ese se prepara En la parte de Piura Que es Viene Chiclayo De ahí viene Piura Que cada distrito Del norte Tiene Diferente forma De su preparación ¿Me entiendes? Y entonces Por ahora Solamente traje Frito Para Que la gente pueda conocer Este plato Porque Todo el mundo Se prepara siempre Un plato conocido Que es el ceviche Es frijoles Con seco de cabrito Se prepara El chaufa Se prepara Este El arroz con pollo ¿Me entiendes? Entonces ahora Estoy sacando De fuera de todo Presentando El frito Del norte De Chiclayo Perfecto Y tenemos Perfecto Ahí veo que tienen Lo que llaman como la canchita ¿no? Acá tenemos La cancha Que es el choclo Que se Que se pone a secar Y de ahí Se tuesta Y se tuesta Y se echa un poco de sal Y Y La preparación Pero en esta vez Yo lo estoy preparando Sal Estoy saliendo de lo común Lo estoy Lo estoy preparando Con un Un picante Un picante Muy Muy fino Muy delgado Muy suave Que vas comiendo Que vas comiendo la cancha Y vas sintiendo el picante Pero muy lejos Estoy cambiando De 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 preparación Para que la gente pueda Disfrutar Diferente también Y tenemos Las habas que son fritas Las habas que son fritas son Las habas son de la parte de la sierra Y la cancha Se come en costa, sierra y selva Entonces Estamos todos Todos juntos Bueno aquí abajo Te voy a estar dejando Toda la ubicación que dice Nuestro compañero de Perú Y las redes sociales Para que lo ubiquen también Los contactos Para que lo ubiquen Si necesitan Algún momento Darles ese toque peruano A sus fiestas O si eres un peruano Que vive acá en Córdoba Y no quiere cocinar Aquí tenemos al señor Que también te puede hacer Toda la gastronomía Sin salir De lo que tiene que ser Tu tradición Así que bueno Seguimos acá En las infocolectividades De Con la comunidad de Perú Muchas gracias a usted Y bueno Eso se ve riquísimo Así con el atuendo De Perú Vamos a probar Estas habas ricas Y deliciosas Miren Habas saladas De Perú Tan tostadita Bien sabrosita Recorriendo acá En este encuentro de colectividades Con el país de Perú Nos encontramos con este pequeñito stand De una peruana emprendedora Que quiero que nos muestre Qué es lo que hace Porque ella Aquí mismo en Córdoba Puedes conseguir sus productos Cuéntanos qué haces Acá como emprendedora Hola ¿Cómo está? Bueno mi nombre es Gilda Bueno yo soy diseñadora gráfica Graduada ya en Perú Y acá Uno de mis emprendimientos Fue justamente Agarrarme de lo que yo Ya sabía hacer Y bueno como verás Acá son este Son este Trabajitos en cartonaje Estas son bien Y después de acá Y después de acá Yo ya paso al scrapbook El scrapbook Es un trabajo Para hacer este Que en papeles recortados ¿No? Bueno yo hago acá Son este Álbumes por ejemplo Esto vendría a ser una shaker Y estos son álbumes Que uno puede pegar fotos Puede pegar tarjetitas Escribir Usarlo como diario Como una agenda O sea mil de mil formas Esto es como una especie Llaverito inclusive también Se me ocurre Que también lo pueden usar Para colocar Notitas de recordatorio En la cocina En la En la oficina Que se yo Totalmente Si también hago También he hecho recetarios De cocina Que ya los he vendido Por ejemplo Acá hay uno Para el del 14 de febrero De los enamorados Que hice Y es el único Que me sobró Es este de acá Lo vamos a abrir ¡Ay! Es muy hermoso Trabajo con hermosos papeles Y el acabado Es muy lindo Es muy perfecto Me gusta hacer así detallosa En todas estas cosas Acá por ejemplo Acá para poner las fotos ¿No? Y así Todos vienen para pegar fotos Tarjetitas Como vos decías Notitas Y todo eso Todo esto son mis trabajos Son mis dibujos Y bueno También este Pegar todo lo que uno encuentre Y que pueda hacer Toda una composición artística Que eso es lo principal Por lo general Mis trabajos son personalizados Pero estas son las cosas Que traje yo como ejemplos Para que la gente Los pueda ver ¿Me pueden seguir En mi página Que recién estoy armando? Ajá Bueno eso Te iba a preguntar Si tenías algún tipo De local O simplemente Te siguen Por las redes sociales Se comunican contigo Y allí pueden pedirte Todo lo que tienes Algún tipo de catálogo Todo eso ¿No? Si, si, si Estoy armando realmente Mis videitos Ya que estoy en Instagram Como ggdoll.art Ah perfecto Entonces vamos a seguir A ggdoll.art Para que le den fuerza A ese emprendimiento Y para que busquen Cosas muy lindas Que hace ella Acuérdense que Es diseñadora gráfica Así que Van a estar Con un buen producto Y quiero Para antes de irme Al otro stand Que me digan ¿Qué representa Ese sombrerito Que me parece Muy lindo Que debe ser Típico de Perú? Si, ese es este Para bailar este Balicha en Cusco Es una de las danzas Cusqueñas Por lo general Y significa De la ñusta O de las chicas señoritas En general ¿No? Y vienen con las candungas Que están ahí colgadas Estas son las candungas Y con eso Se danza y se baila Este es este Esto se llama Ay no me acuerdo Como se llama esto Pero De Perú lo averiguamos Sí, de Perú lo averiguamos Muchas gracias Bueno, muchas gracias Y éxito Mucho éxito En tu emprendimiento Entonces Vamos a ver Que tiene este stand Cuéntame Hola, hoy ya tenemos Ceviche Con papa rellena Tenemos Papa la boncaina Seco de cabrito Que está buenísimo Y tenemos Arroz con pollo Todo esto puede venir Junto, separado Como ustedes usen O sea que pueden hacer Lo que llaman también Un plato combinado Exacto Puede salir el ceviche Con el arroz con pollo La papa la boncaina O una causa rellena Si quieren Todos juntos Ahora cuéntame algo ¿Tú eres de Córdoba O eres de Perú? De Perú ¿De qué parte de Perú? De Lima De Lima ¿Cuánto tiempo tienes acá en Argentina? Cuatro años ya Yo voy a cumplir cinco Dentro de poco ¿Qué te pareció Argentina Y cómo ves tú la comunidad peruana Acá en Córdoba? La verdad me sorprende mucho Porque al irme a otro país Yo pensé que no iba a tener Ese lugar como en Perú Como en Perú tienen jaranas Tienen colectividades Tienen incluso Las festividades en octubre Que sale un montón Y acá pensé que no iba a encontrar eso Pero llego y me sorprendo Con la cantidad de personas Que se juntan Para hacer esto Que es hermoso Y aparte que te transporta A lo que era antes Que es Lima O Perú en general ¿No? Con todas las comidas Y todo lo que tienen acá los compañeros No, es bellísima Bueno, te cuento que yo Yo también estuve en Perú Unos poquitos meses Yo soy de Venezuela Pero estuve en Perú Unos poquitos meses Y me sorprendí que acá Llegué Y bueno, también con el nexo De los bolivianos Encontré varios de los ingredientes Y te cuento que aquí Por primera vez Preparé mi ají de gallina Cuando en Perú Lo había probado Y me quedé enamorado Pero hoy no tienen ají de gallina ¿Verdad? ¿O sí? Ah, bueno Bueno, ahora cuéntame ¿Qué te parece Este tipo de eventos Que organiza la municipalidad De Córdoba? A mí me parece extraordinario En esta ocasión Creo que es de Perú No sé si más adelante Serán de otros países Porque también sería hermoso Pero de momento Es la primera vez Que asisto a una actividad así No solo como vendiendo Sino también como participante Y me encanta O sea, me encanta Que puedan personas De otros países Incluso de acá de Argentina Que no conocen Nada de Perú Puedan venir Y con la comida Transportarse al lugar bellísimo Que es allá De los platos que tiene este ¿Qué es el plato Que más crees que Que la gente Debería probar? El que más, más Deberían de probar todos Pero ¿Cuál es el que más Recomiendas que prueben? Yo digo, si nunca probamos un ceviche Este es el mejor momento Para probar uno Pero, si lo ha probado El seco de cabrito de acá Es espectacular Perfecto Y el ceviche Cuéntame un poco ¿Cómo es el ceviche? ¿Qué es lo que lleva el ceviche? Es básicamente Pescado Cocinado Con limón O sea, es un pescado Crudo en teoría Pero está cocido con limón Que viene usualmente Con papa la honcaína Nosotros le ponemos Para que sea más abundante Y viene bueno Con canchita de Perú Viene con ¿Cómo se llama? Con su picante Que no le puede faltar Un ceviche Porque un ceviche sin picante Pues no lo es, ¿no? Viene con camote O batata Como se dice acá Su papita Su... ¿Cómo se llama? Su lechuga Y ya está ¿Ustedes tienen restaurante Acá en Córdoba? Sí, estamos en Diafune 52 En la galería San Martín Ahí nos pueden encontrar En pleno centro, ¿eh? Así que no pueden Dejar de ir a ese restaurante ¿Para qué le voy a dejar Las redes sociales del restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Lo del Chato Lo del Chato No dejen de ir a Lo del Chato A almorzar A pasar Fin de semana Abren también sábado Sábado Los sábados también pueden ir Si ustedes entre semana están ocupados Van los sábados O si no entre semana Se dan una escapadita Lo del Chato Y se come una rica comida peruana Vamos a probar qué tal La causa limitada Vamos a probar esto A ver qué tan delicioso es Mira, creo que tiene aceitunas Me parece Aceitunas, papas ¿Y es con qué? Con pollo Relleno de pollo Relleno de pollo Así que vayan al restaurante De los del Chato Nos encontramos acá entre los stands de gastronomía y una de las personas que nos encontramos es un integrante de la agrupación clave criolla de música peruana que se está comiendo su frito chiclayano ¿Qué tal está ese frito chiclayano? El plato más rico de esta feria mía Yo soy de Lima y primera vez que como el frito chiclayano y la verdad que mi respeto Ahora cuénteme, ¿de qué se trata la agrupación en la que participa? Clave Criolla Clave Criolla hacemos música tradicional peruana Y también hacemos cubo, hacemos son cubanos también Y precisamente mañana en el día de la mañana nos vamos a presentar en un restaurante acá cerca Pero el 30, el 30 de octubre para conmemorar un día más del día de la canción Criolla porque se ve el 31 pero como el día laborable lo vamos a hacer el día domingo Vamos a hacerle los patos, es un show abierto Un show abierto y visita la página de Clave Criolla oficial Ahí les vamos a decir todos los pormenores de nuestra presentación Hacemos también música colombiana, música cubana, hacemos de todo, es un mix de todo, bolero, melodico Y más que todo los balses, los festejos Que yo sé que toda la comunidad peruana lo va a disfrutar Ah buenísimo, entonces vamos a dejarles aquí abajo las redes sociales de la agrupación Clave Criolla Para que los contraten para cualquier evento A todos los peruanos que se encuentran acá en Córdoba Y a los que no son peruanos también Si ustedes quieren hacer una fiesta temática peruana, colombiana, de cualquier temática que quieran Mira, Clave Criolla les va a amenizar el evento Así es, tenemos también una voz femenina y unos músicos bien chévere Bueno, buen provecho Muchas gracias, por eso que estamos gorditos Ah, sí, ¿verdad? Las personas que se encuentran acá en Argentina y quieran probar una gaseosa peruana Les recomiendo probar a Máncora, que es muy parecida a la Inca Cola Bueno, vamos a ver qué vamos a probar acá en este stand Creo que voy a pedir algo, vamos a ver qué tal nos va Tienen unos sanduchitos que son de pollo y de lomo saltado Entonces vamos a probar a ver el de lomo saltado para ver qué tal Música 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 Y me encuentro otra vez a las señoras de la asociación Vela Sicilia, así que si ustedes no han visto ese video vayan a verlo porque la señora fue la que me dijo se acabaron los arancini. Entonces, bueno, vamos, sí, entonces, ah, claro, exactamente, vamos a verlo otra vez el 3, los primeros de noviembre y hoy, ¿qué les parece el evento de Perú? Acaban de llegar, ¿no? Sí, sí, ya nos sacamos fotos con los trajes típicos, como hemos visto bailar cumbias, así que bueno, riquísimo todo. Bueno, aquí les voy a dejar otra de las redes de la asociación Vela Sicilia, aunque estamos en la comunidad peruana y aquí arriba te dejo el link del video donde están ellos, donde la señora dice se acabaron los canolis de arancini, ¿ok? Y seguimos acá entonces disfrutando. Que aquí muy cerca de la actividad se encuentra también una feria que se levanta todos los sábados, donde puedes encontrar diferentes emprendedores con artesanía, comida, todos los sábados pueden ir acá al paseo de la reforma universitaria y disfrutar de esta feria. Por allí te voy a estar dejando algunas imágenes en la ciudad de Córdoba. Esta saluda, bueno, en la ciudad de Córdoba, así que no dejes de visitarlo y ven a disfrutar de este tipo de feria que se da todos los sábados en diferentes partes de la ciudad. En esta ocasión te recomiendo la feria del paseo de la reforma universitaria, que está bastante bueno, tiene musiquita, tiene para pasar un rato agradable, chévere, puedes comprar cualquier cosa que te plazca y por supuesto seguirme por las redes sociales para que sepas todo lo que estamos haciendo, lo que estamos preparando para ti, de verdad, ahora sí tengo mucho ánimo de hacerlo. Así que no dejes de darle cariño y amor a este canal porque seguro te va a seguir gustando lo que voy a hacer. Así que te espero en un próximo video y ¡hasta luego!